que ruido amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre peso pluma y nick y nicole como muchos sabemos ellos dos se traen un chipeo con los fanáticos de hace bastantes semanas atrás hoy diría yo desde que salió por las noches remits que ahí fue como una cita romántica entre ellos no nomás fue grabar el videoclip sino fue una cita romántica algo bastante bonito en el cual pues compartieron vídeos imágenes historias cuando anduvieron grabando eso pero eso no es todo amigos como muchos sabemos en los premios billboards peso pluma y nick y nicole salieron en el lamborghini de peso pluma y se le vio claramente en el vídeo que mostraron algunas personas en las redes sociales lo que llega a concluir amigos es que el día de hoy hace dos horas nick y nicole compartió unas historias y unas imágenes en su cuenta de instagram donde una foto que se tomó fue arriba de lamborghini de peso pluma también compartió donde se estaban quedando en un hotel bastante bastante bonito también también mostró unos edificios algo bastante bonito pero sobre todo también peso pluma comentó esa publicación y nick y nicole le dio me gusta o me encanta al comentario aquí vamos a mostrarles y ahorita nos dejan su opinión al respecto y bueno amigos como les comentaba anteriormente pues nick y nicole compartió estas imágenes que estamos viendo en pantalla donde se encontraba en el lamborghini de peso pluma así es amigos pero eso no fue todo ya que también en la descripción de este de estas imágenes compartió y dice lo siguiente alma en eeuu rompiendo y pues agregó esta foto agregó la siguiente que es mostrando el hotel donde se encuentra hospedada y también los premios que pues tiene ahorita también este donde se encuentra por ahí amigos pero sobre todo el comentario el comentario que le hizo peso pluma con una carita enamorada como demostrando que ellos si tienen algo que ver porque no nomás fue el comentario sino que también nick y nicole dio me gusta o me encanta o le dio un corazoncito al comentario de peso pluma así que dejen sus opiniones que piensan al respecto sobre todo esto ya que ellos ya deberían de confirmar una relación si la tienen y si no pues ya deberían de hacer algo porque la gente cada vez pues hace más chipeo a ellos dos o sea que se confirma cada vez más que ellos dos tienen una relación y cuando mientras pase el tiempo va a ser más difícil para los fanáticos que de una o de otra manera después salgan de que eran solamente amigos de que esto y que el otro va a haber cierta polémica y cierta tiradera tanto como de un artista tanto como de la otra artista porque los fanáticos son bastantes tóxicos